Por mí, taca, 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 como una máquina de chivir. Ay, óyeme, taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 como una máquina de chivir. En la noche, como siempre, llega puntual a mi mente. No tengo cómo evitar que aparezca de repente. Me paso la noche, me lazo pa' de techo y de letra. En mi cabeza, como le puedo, su nombre se deleprea. Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 como una máquina de chivir. Taca, 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 date mi corazón por ti. Taca, 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 como una máquina de chivir. Computadora no te, pero quisiera. Pa' programar este cariño, en la internet lo leyera. Ay, cómo hago contigo, pa' que comprendas. En una carta pequeña, o esta molesta es molena. Taca, 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 date mi corazón por ti. Ay, óyeme, taca, 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 una máquina de chivir. Taca, 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 date mi corazón por ti. Taca, 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 una máquina de chivir. Computadora no tengo, pero quisiera. Pa' programar este cariño, pa' programar este cariño, en la internet lo leyera. Ay, cómo hago contigo, pa' que comprendas. En una carta pequeña, o esta molesta es molena. Taca, 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 date mi corazón por ti. Taca, 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 como una máquina de chivir. Taca, 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 taca